Ya es que no estaba bien puesto. ¿Listo? Bien, estamos por aquí en Venice Beach y estamos almorzando. Y eso estoy provocando. Yo sé que muchos de ustedes se van a emocionar y les muestro con quién estoy. ¡Chau! ¡Hola! ¡Colombia in the house! ¡Colombia in the house! ¡Colombia in the house! Quería tomarme un momentico Para agradecerles Por tanto apoyo y por tanto amor Creo que uno nunca se toma el tiempo De hacer un post solamente para decir Gracias, entonces gracias En serio, de todo corazón Los quiero mucho Amigos, les tengo que mostrar este regalito Que recibí de Our Class A ver, vamos a abrirlo porque estoy emocionada de varias cosas Bueno, venía por acá una paletita De iluminadores Vienen tres tonos, también unas bases en barra A ver si les puedo mostrar rápidamente Ahí están Y la forma está súper curiosa Y un primer para el rostro Bueno, por aquí llegan algunas cositas de Urban Decay Y vean por favor esta paleta Se llama Moondust Ay, what? Esta paleta que hace rato La querías de contornos Trae dos polvos para contorno Uno para sellar, un highlight Y de este costado viene lo mismo Pero en cremita Está súper cool Y esta máscara que es una nueva Que se llama Travel Maker Y por último pero no menos importante Está esta marca que se llama Dermablend Hace rato la quería probar Porque dicen que sus bases son buenísimas O sea que tienen un cubrimiento así espectacular Ya vamos a ver qué trae estas cajitas Bueno, lo primero que había es este polvo Que yo ya lo había probado antes Pero yo tenía la versión que es para viajes Que es más chiquita Y este polvo me encanta Porque a pesar de ser blanco Translúcido No deja esa mancha blanca Debajo de los ojos También un bronceador Y tres basecitas 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 Expecitas